Miren que lindo, que colorido Así van a ir cerca de mi casa, aunque me van a disfrutar así conmigo mucho Con una vista perfecta de todo lo que es el Festival de Ducedra desde la casa de Raybán en Lacknow Desde el día anterior, todo lo que ustedes están viendo en el video fue instalado por la gente de Lacknow Todos los juegos que ven han sido colocados en los lugares para que la gente pueda divertirse y pueda disfrutar de esta hermosa celebración ¿Así en tu país también? Sí Está polvo aquí, están vendiendo y la gente está comprando y comiendo sin problema ¿Y si tiene gente más? Sí Hay muchas cosas en el mercado, pero hay mucho polvo por eso a mí me gusta solo comprar cacahuates y también este cuando era niño, de verdad jugaba muchísimo Por eso el festival es mejor cuando tú eres niño Estamos viendo la celebración del Ducedra Ducedra es cuando el Lord Rama destruye a Ravana que sería como el dios del mal que tiene diez cabezas Bueno, como pueden ver también está lleno de negocios y puestos de souvenirs, hechos en Lacknow también que han sido instalados al día siguiente Hay comida, souvenirs, juguetes, no solo hay juegos para divertirse sino todo tipo de cosas que ustedes quieren encontrar en un lugar como este tan hermoso para poder celebrar el Ducedra También, mientras ahí tenemos deidades como pueden ver, globos es algo muy pintoresco, muy colorido y la cantidad de gente es increíble, no se puede caminar Y ahí estamos viendo también el lugar donde estuvieron entregando algunos premios, se sacaron fotos Mira, ahora todos los dioses y actores están ahí Mira Mira, Shiba Otro dios Otro dios está aquí Ahí mira Otro Ahí la niña Niña pequeña Mira aquí Mira aquí Mira 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 Hay mucha gente Más de 10.000 personas vienen cada año en Ducedra para celebrar ese festival Y ahí ustedes pueden ver Feria de los Dioses Ahí mira qué emocionados Hay dos equipos Un equipo de Dios Ram Buenas personas Y un equipo de malos Esos tienen ropa negra Y buena gente tiene naranja Y ahora pueden ver Shiba Y Ram Hanuman Muchos dioses Toda la gente quiere grabar ese festival Lo más divertido es que esos los niños Que están vestidos tan chiquitos, tan lindos Estaban bailando, disfrutando Nosotros grabábamos también La gente también estaban gritando Celebrar ese festival Luego esos dos Los dos equipos pelean No en real Actos Y tienen que mostrar Que Dios Ram Equipo de Dios Ram Ya ganó Contra equipo de Rawan Mira ellos Qué lindo Dime Algo así festival en tu país O te gusta este festival Dime en los comentarios Estoy mostrando cosas muy buenas Y interesantes Ustedes tienen que darle me gusta Y compartir mis videos En todos los grupos de Facebook Instagram y Facebook Y Whatsapp también Mira Todo muy colorido Después de esperar dos horas Porque hay muchos VIP Tomaban fotos Y cosas Estamos Ay ¿Por qué no hacen? Y aunque Ellos Los niños También tenían Que hacer pipí Porque no pueden esperar más Y luego Ya Fiesta ya empezó Fuegos artificiales Ustedes pueden ver Tan lindo Y ahí Y ahí un tren También es muy Pregreso Por eso hay mucha Policía arriba Que la gente No pueden ir ahí Pero Desde mi casa Todo más seguro Muy linda vista No hay mucho polvo ahí Solo mosquitos Entonces Tienen que Llevar Repelente Ahora les voy a dejar A ustedes que pueden ver Ese Fuego Artificiales Y disfrutan Y cuando fiesta Va a terminar Ellos van a Quemar Estatua De Raban Y después Las personas Pueden volver A su casa Casi 10 pm Ellos van a poner fuego Mira Todas las personas Están emocionados Y ahora Ellos están poniendo Gasolina Y casi todo listo Van a Quemar Mira 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 De 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 Después de quemar a Ramán, de repente toda la gente quiere salir de este festival. Algunos chicos quieren llevar madera de Ramán, pero la policía está siendo peligrosa, entonces no le dejan. Pero mira, esos cabos, eso es India. Espero que ustedes quieran visitar Lacanú en mi ciudad. Si quieren, yo puedo organizar su viaje. Pueden mandar un mensaje en mi página de Facebook e Instagram. Y cualquier cosa, estoy aquí para ti. Gracias por ver este video. Happy VJ. Gracias por ver este video.